La Iglesia concluye. Se te rompió un negocio, andá a reclamar el fuera comercial de tu negocio, se rompió, chiquititos, muy chiquititos quedaron, escuchame, ahora te pones un león, antes te pones un pingüino, tenés un pingüino tatuado y un león en la arena, no sos creíble chiquita, no sos chiquita, no sos creíble, y el chanchito, ahí está, ¿qué te pasa vos? ¿Qué te pasa vos? ¿Qué te pasa? Me tiene que defender Leila, que lástima eh. ¿A cuántos convocaste?, a cuántos convocaste, da lástima, a cuántos convocaste. Chau Chau, chau cuca, chau cuca, cuca ladrona, chau cuca ladrona, chau cuca ladrona. Dale flaquito, ¿vos sos flaquito? Chanchinga. ¿Vos sos flaquito? Chanchinga. Sí, vos sos flaquito. No, vos sos un cerdo intelectualmente y moralmente, no físicamente. Sos un cerdo. Sos una mierda que le saca la comida a los pobres. Una mierda. Salí, guisnerista, macrista, masista, mileísta. No tenés credibilidad. Y además como abogada, soba a reza. Eso es lo más importante. Bueno, la tensión en estos momentos en Comodoro Pied, en la Cámara Federal, después de la audiencia que hubo entre la abogada de Peto Velo y Juan Grabois. Nunca vi todo esto en Comodoro Pied.